Muy buenas tardes a todos. De parte de Mercado Educación Continua de la Universidad de Icesi, les damos la bienvenida al webinar Transformación Digital. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Hoy nos acompaña el profesor Álvaro Pachón, quien es profesor e investigador de la Universidad de Icesi. Listo, profe, puedes iniciar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Reciban una bienvenida. El objetivo de esta presentación es hablar de algunos conceptos relacionados con la transformación digital y sobre todo verlo o verla como una oportunidad en tiempos de crisis. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a iniciar con una presentación del expositor y de los objetivos de la charla. Vamos a hacer una reflexión inicial sobre qué está pasando, sobre cómo esto nos toca, queramos o no. Vamos a hablar de dos aspectos claves. En primer lugar, vamos a hablar o vamos a reconocer la forma como la digitalización está cambiando el mundo. Y en segundo lugar, cómo el estar presente dentro de ese fenómeno de digitalización requiere que nos repensemos y que repensemos nuestro modelo de negocios, que repensemos la manera como tocamos o nos relacionamos con nuestros clientes. Y luego, vamos a terminar haciendo una reflexión final. Posteriormente, voy a presentar la bibliografía de donde obtuve muchas de las referencias con las cuales vamos a trabajar el día de hoy. Y finalmente, si el tiempo nos da, daremos un espacio para unas preguntas de ustedes, los participantes en este web. Bueno, en primer lugar, hagamos una presentación. Mi nombre es Álvaro Pachón. Soy el jefe del Departamento de Tecnologías de Información y las Comunicaciones en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Icesi. Y estoy adscrito al grupo de investigación I2T del departamento. Ustedes ven tres rectángulos y esos tres rectángulos tienen que ver con mi trayectoria. Y como pueden ver, la primera parte tiene que ver con mi formación profesional. Y como ustedes pueden ver, he trabajado inicialmente en el mundo de las TICs y específicamente en el componente de infraestructura. Después he evolucionado hacia tratar de ver cómo se planifican y cómo se gestionan esas tecnologías de información y comunicaciones. Y en lo que he estado trabajando es en marcos de trabajo y sobre todo en la aplicación de estos marcos de trabajo para resolver problemas en las organizaciones. Y luego, con toda esta historia de la transformación y de las tecnologías y sus efectos transformadores, he ido evolucionando hacia tratar de ver cómo con esas tecnologías yo puedo habilitar los modelos y las oportunidades del negocio. Lo que tendría que decir también es que en cada uno de estos campos de trabajo en los que me he desempeñado durante todo este tiempo, he tratado siempre de llevar el concepto, el tema académico más allá y en lo que he intentado posicionarme es en proyectos de investigación aplicada. Bueno, muy bien. Hablemos entonces ahora de cuáles son los objetivos de la presentación. Básicamente me he propuesto trabajar con ustedes dos objetivos. El primero, explicar los efectos que produce la transformación digital y luego describir las renovaciones que la organización debe efectuar para poder abordar exitosamente este proceso de transformación. Y empecemos haciendo una reflexión inicial. Si ustedes lo notan, nosotros hablábamos en la presentación, en el título de la presentación, acerca de la transformación digital en momentos del coronavirus. Y les voy a presentar esta gráfica que para todos resulta bastante familiar y que no está puesta aquí con el propósito simplemente de analizar si está aplanada o no está aplanada, sino que revisemos los siguientes. Si ustedes observan en esa gráfica, nosotros tenemos en el eje X una escala de tiempo y en el eje Y un indicador, una métrica que habla de la cantidad de personas que han sido contagiadas en esos países. Esa gráfica me sirve para que reflexionemos alrededor de dos cosas y que pensemos lo que hemos vivido durante estas semanas. En primer lugar, los efectos multidimensionales severos que hemos vivido alrededor de esta pandemia. Y en segundo lugar, la escala de tiempo en la cual esas transformaciones han ocurrido. En el primer aspecto, es decir, en los efectos multidimensionales, ustedes podrán darse cuenta que esto ha cambiado radicalmente la política, la economía, la sociedad, la misma tecnología, el mismo marco legal. Miren cómo hoy se discute si es válida o no válida una sesión del Congreso utilizando herramientas tecnológicas. El componente ambiental. Nadie se imaginó que el equipo de Fórmula 1 de Lewis Hamilton estuviera hoy fabricando, estuviera fabricando hoy ventiladores mecánicos. Y esto con un elemento fundamental. Y es que ha ocurrido en una escala de tiempo muy corta. Entonces, de eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Y hemos podido hacer frente, yo diría que razonablemente vienen muchos frentes, gracias a que hemos estado apoyados en tecnología, y a que hemos logrado en muy poco tiempo hacer una transformación radical como esta. Para que ustedes se hagan una idea de lo que tiene que ver con nuestro quehacer docente, tuvimos que llevar más o menos 1.500 cursos de un mundo completamente presencial, así lo promulgaba nuestro modelo educativo, y casi que yo diría que sin sacrificar calidad en un término de dos semanas a un mundo, a un ambiente virtual y remoto. Seguimos aprendiendo y tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, a partir de esta reflexión básica, el futuro ya no será exactamente igual a como nosotros lo pensábamos y a como nosotros lo esperábamos. Primero tendrá un carácter eminentemente volátil. Las circunstancias están cambiando muy frecuentemente y ampliamente. Y la pregunta que uno siempre se hace es, bueno, ¿cuándo volverán a ser estables las cosas nuevamente? Probablemente nunca. Entonces, en ese sentido, tenemos un nivel de incertidumbre muy grande. ¿Cuál es el rumbo de la tecnología? ¿Cuál es el rumbo de la economía? ¿Cuál es el rumbo que van a tomar los mercados? Y, por supuesto, nuestro futuro será complejo porque pequeñas cosas producirán grandes transformaciones. Nadie se imaginaba que un sancochito de murciélago en China nos iba a causar tantos problemas. Miren, alas en Brasil generan tornados en Texas. Hay efectos locales que a veces pueden tener una trascendencia y un impacto mundial. Ese es el futuro, un futuro complejo. Bueno, y también es ambiguo porque está sujeto a múltiples interpretaciones y muchas de esas interpretaciones dependen del contexto. Ahora, ustedes dirán, este hombre está planteando un panorama completamente oscuro. No, yo lo que estoy tratando de proponerles a ustedes es un escenario de realidad, pero también quiero enviarles un mensaje a todos de positivismo en el sentido de que todos estos elementos los tenemos que poner a jugar a favor en nuestras organizaciones. En ese sentido, entonces, entendamos cómo la digitalización está cambiando el mundo de forma rápida y reversible. La revolución digital está aquí y ninguna industria es inmune a su impacto. Esta mañana veía en el noticiero un señor que vendía botas militares y había aprovechado la plataforma de la Policía Nacional para incrementar o para dar a conocer su negocio. De alguna manera, todos nos vamos a ver inmersos en este gran proceso de transformación. Entonces, empecemos por el principio de echémosle un vistazo a qué es eso de la transformación digital. La transformación digital tiene un concepto y es la convergencia y ese es un hecho de los sistemas físicos con las tecnologías de la información y de las comunicaciones. ¿Y cuál es el propósito de esa convergencia? Aquí yo no quiero referirme al hecho tecnológico, quiero referirme al hecho organizacional. Y es que a partir de esa convergencia de lo físico con lo virtual, de lo físico con lo digital, queremos impulsar a las organizaciones permitiéndoles o ayudándoles a encontrar o a posicionarse con ventaja, a tener ventaja competitiva y sobre todo lograr eficiencias superiores. Esa transformación digital busca entonces tres aspectos fundamentales. En primer lugar, redefinir la experiencia que tiene el cliente. Miren cuánto importante se han vuelto hoy las plataformas y cuánto valor están agregando. Entonces, es redefinir la experiencia del cliente, redefinir la propuesta de valor y sobre todo lograr altos niveles de eficiencia y eficacia. Y entonces hay un elemento, a pesar de que las TIC sean elemento habilitador, hay un elemento clave y es que queremos que esa transformación para lograr esos propósitos se logre utilizando la innovación. Muy bien. Ahora, quiero invitarlos también a que revisemos este slide y esta reflexión. Los jugadores digitales conquistan y quebrantan todas las industrias. Y les voy a poner unos ejemplos. En el lado derecho de la tabla encontrarán el líder en su momento de la industria y en la columna de la izquierda vamos a tratar de identificar algunos disruptores. Miren, a Compaq la rompió hotel, al taxi tradicional Uber, a Blockbuster Netflix, a la hotelería tradicional Airbnb, a BMW, a Toyota y a Ford, Tesla y Google. A los bancos tradicionales, las FinTech y a las universidades AWS y Cisco. Y vamos a revisar unos aspectos que quiero trabajar con ustedes. Entonces, cuando hablamos de taxi tradicional y hablamos de Uber, uno se pregunta, ¿Uber es propietaria de vehículos? A pesar de que está en el mercado del taxi. En la hotelería tradicional, uno se pregunta, ¿Airbnb es propietaria de hoteles? La respuesta es no. Miren cómo, a pesar de que, uno diría que están en un sector muy particular, el activo más importante no son ni los vehículos ni los hoteles. Y vamos un poco más allá. Y he señalado estos dos, los bancos tradicionales y las universidades, para hablar del negocio o del área económica en la que participo. Porque si ustedes ven, los bancos y las universidades se han visto o se van a ver afectados cada vez más por competidores que no vienen o que no están relacionados con su mismo sector. Y entonces, en el caso de las universidades, cuando uno se pregunta, ¿Dónde está AWS? ¿Dónde está Cisco? ¿Dónde están todas estas compañías que ofrecen programas de certificación? ¿Están en Colombia? ¿Tienen un campo? ¿Un campus? ¿Pertenecen al mismo sector? Entonces, miren que las cosas empiezan a volverse cada vez más difusas. Porque ahora no solamente me aparece competencia de mi mismo sector económico, sino que puede provenir de cualquier parte. En ese sentido, entonces, la digitalización está cambiando radicalmente la conducta del cliente, en el sentido de que éste quiere todo, en todo sitio y en todo tiempo. Por eso, en mucho la brecha digital, lo que la ha cerrado son los equipos móviles, al permitirle a ese usuario tener movilidad y tener conectividad en todo tiempo y lugar. La otra cosa importante de todos estos efectos, como ustedes lo vieron en la curva del coronavirus, es que la digitalización está cambiando, está destrozando literalmente los modelos tradicionales de negocio. ¿Por qué? Porque los cambios que permite lograr no son cambios lineales ni cambios secuenciales, sino que son cambios de carácter exponencial. Y miren cómo tuvimos que transformar casi que todo el mundo tuvo que transformar la sociedad y la economía para tratar de adaptarse a estas nuevas realidades. ¿Cuándo uno podría soñar que las cosas que están pidiendo para poder reactivarnos económicamente las pudiéramos lograr en términos de ocho días, como se lo están pidiendo al sector de manufactura y al sector de la construcción? La otra cosa es que la digitalización redefine las reglas de juego de la industria. Y uno tenía muy claro, como se los decía ahora, quién era su competidor. Pero ahora tenemos ambigüedad. Cuando uno habla de General Electric, de John Deere y de Monsanto, uno dice, esta es una compañía de electrodomésticos, una compañía de maquinaria agrícola y una multinacional de semillas. Pues déjeme decirle que General Electric, su CEO, definió la importancia estratégica de posicionarse como un producto de software. ¿Por qué? Para aprovechar el internet de las cosas. John Deere con sus tractores ahora está dedicado a trazar imágenes para tratar de geolocalizar y de darle al agricultor una idea de sus niveles de productividad. Entonces está en el mundo de las imágenes y de la geolocalización. Y Monsanto está dedicado a desarrollar estrategias a través de inteligencia artificial para desarrollar la agricultura específica por sitio. Entonces miren que yo ya no puedo pensar que mi negocio es únicamente o vender electrodomésticos o vender maquinaria. Es pensar y expandir las fronteras mucho más allá y destrozar todas las fronteras que tradicionalmente tuvimos en los negocios. Bueno, por aquí debe haber algunos colegas del Departamento de Ingeniería Industrial a quienes les agradezco su visita. Nada más claro en el mundo de la digitalización de la manera como estas tecnologías y este fenómeno está revolucionando los sistemas y los métodos de producción y la logística asociada. Y también, aclarar esto, cuando uno piensa entonces en digitalización, algunas personas se preguntan, ¿y qué es lo que yo debo comprar? No, antes que un fenómeno tecnológico, la tecnología es un medio, no es un fin. Este es un fenómeno de transformación de la cultura y de las prácticas del negocio que tenemos que abordar de una manera creativa y que tenemos que abordar a partir de la innovación. Y en ese sentido entonces surge el concepto de plataforma y cuando nosotros hablamos de plataforma inmediatamente pensamos en la nube, inmediatamente pensamos en la conectividad y si bien es cierto, esos son elementos importantes de una plataforma, lo que yo quisiera es concentrarme en el concepto y decirles que la plataforma no es otra cosa que un modelo de negocios con el cual yo habilito, creo, o desarrollo un ecosistema del que participan personas y organizaciones y ese modelo de negocios está habilitado por las TIC y tiene un propósito, la creación y el intercambio de valor. Entonces miren que lo importante de las plataformas no es solamente el hecho de qué tecnología voy a emplear, eso es lo de menos, lo más importante es cómo voy a materializar y cómo voy a alcanzar a esos clientes con la oferta de valor innovadora para permitirles resolver su necesidad específica. Y de ese ecosistema que yo creo no solamente participan mis clientes sino que pueden participar algunos actores que yo tengo que identificar y que tengo que involucrar. Y les voy a mostrar aquí algunas cosas. En primer lugar, cuando hablamos de esa plataforma, esa plataforma tiene dos niveles. Un nivel tecnológico que es el que permite que yo genere valor, claro, tiene que haber una tecnología allí que me apoye, pero también tiene que tener un modelo de gobierno en el que yo defina la conducta. Porque si para ese ecosistema de clientes, personas y organizaciones la oferta de valor no es clara, pues yo no voy a poder, o no es atractiva, pues yo no voy a ser exitoso. Entonces tiene que haber alguna manera como yo garantice que realmente esa oferta de valor es realmente cumplible y para hacerlo necesito darle gobierno a la conducta de los actores en esa plataforma. Y esa plataforma produce los efectos. Lo más importante es que todas esas plataformas tienen un efecto fundamental que se llama el efecto de red. Y lo voy a mostrar con un par de gráficos. Si ustedes ven ese par de teléfonos, resuelven el problema de comunicación entre dos personas y no tendría mucho sentido tener una solución de ese tipo. Pero si yo tengo una solución como la que acabo de desplegar en el slide, donde permito la comunicación de muchos a muchos, ahí es donde la cosa tiene sentido. El darle la potencialidad a esa comunidad de personas que interactúan en ese ecosistema de comunicarse y de realizar transaccionalidad, de poder transar y de poder intercambiar bienes y servicios a través de esa plataforma. Eso es lo que es verdaderamente importante. Con un elemento bien interesante y es que en la medida en que yo tenga más personas o más participantes en esa plataforma, pues la transacción unitaria va a ser mucho más barata, va a ser mucho menos costosa. Entonces, miren que la plataforma, según lo que acabamos de ver, que participan muchos actores, tiene múltiples lados. ¿A qué me refiero con múltiples lados? Ah, pues está al lado de la demanda, al lado del cliente. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hubo una iniciativa muy interesante de la Nike donde le decía a la persona, le daba la posibilidad a la persona de configurar su zapatilla bajo unos ciertos estándares que pudiera configurar su zapatilla y la comunidad de Runes recibió esta iniciativa tremendamente bien. Entonces, ahí abrimos la plataforma al cliente, a la demanda. Pero también la podemos abrir desde el punto de vista del proveedor. Y típicamente es el ejemplo de despegar, donde yo lo que tengo es, lo que he sacado del camino es a las agencias de viajes y estoy presentando una oferta integrada. Miren que no es de vender pasajes. Es una experiencia para poder disfrutar su temporada de vacaciones integrándole muchas cosas. Los vuelos, la hotelería, el transporte local y algunas experiencias en el sitio destino. Y en tercer lugar, y no menos importante, porque esto es lo que hace que las plataformas evolucionen. A veces, bueno, aunque es posible y el caso más importante es el de Apple, a mí me interesaría poder dejar disponible las APIs o exponer posibilidades para que la comunidad de desarrolladores a partir del servicio básico de valor que ofrece esa plataforma pudiera desarrollar nuevos servicios. Miren que si yo tengo más desarrolladores, probablemente tendré más servicios y la plataforma tendrá mayor y más grande valor. Bueno, muy bien. Resumamos entonces esta historia. Miren, esto es un tema de conocimiento. Por eso el tema de inteligencia artificial y la analítica de datos. Porque yo quiero tener la posibilidad de entender cuáles son las necesidades de mi cliente, cuáles son mis oportunidades de negocio y para eso no tengo mucho tiempo. Entonces, es un tema de conocimiento. Es un tema de digitalización y de virtualización. Y entonces, miren que ya yo hablo de realidad virtual y de todo lo virtual. ¿Usted no le interesa dónde está su servidor de correo electrónico? ¿No le interesa dónde guarda sus archivos en esos drives de la nube? La economía se ha virtualizado y con todo esto, si no hubiese habido esfuerzos de virtualización, la cosa había sido muy complicada. Es un tema también de interconectividad para generar efectos de red. Es un tema de intermediación, es decir, aquel personaje, aquella organización que esté en un flujo de generación de un producto a un servicio que no agregue valor, la misma realidad lo va a apartar. El otro concepto es el concepto de proconsumidor. Miren que el caso de Nike estuvo muy bien pensado porque a quien estaban involucrando en un diseño temprano de sus modelos de zapatillas, del color, de la forma, de los acabados, era directamente al cliente y eso empieza a adquirir un valor fundamental en esta economía. La otra cosa es la convergencia de la computación, el contenido y de la comunicación y dénse cuenta del enorme impacto que tienen, tenía por allí un slide que tuve que quitar por razones de tiempo, pero cuánto, donde analizaban las diferentes tecnologías y cómo en estos fenómenos de redes sociales era cuestión de días alcanzar 50 millones de usuarios, algo que a la televisión le tomó como 30 y pico de años. El otro tema es que vivimos en tiempo real y yo creo que eso es lo que ha incrementado los niveles de ansiedad porque estamos viviendo el conteo de los contagiados y de los enfermos y de las personas que desafortunadamente fallecen por el coronavirus en tiempo real, ¿cierto? Y no solamente estamos viendo lo que sucede aquí en Cali, sino lo que sucede a nivel global. Y hay un elemento transversal a todo esto y es que tenemos que innovar, tenemos que patear de alguna manera la mesa y el juego para tratar de reinventarnos. Muy bien, entonces tratemos de pensar ahora cuáles son las renovaciones que requerimos para la digitalización. Miren, las organizaciones necesitan repensar completamente su modelo de negocios. Tenemos que repensarnos y aquellos que no lo hagan corren el riesgo de fallar o extinguirse. Es cierto que en cada uno de los sectores de los negocios donde ustedes participan que estos fenómenos tengan diferente alcance y tengan probablemente diferente velocidad. Pero lo que sí es ineludible es que se están dando. Vamos a hablar un poquito de ello. Y entonces pensemos en cómo podríamos proponer un marco para entender esas transformaciones y para llevarlas a cabo. Miren, la primera pregunta que yo debería formularse no es ni cómo ni qué, sino por qué. ¿Por qué debería yo hacer transformación digital? Luego, ¿qué debería hacer en la transformación digital? Y luego, ¿cómo hacerlo? Muy bien. Cuando yo hablo del por qué es que tiene que haber una justificación desde el mercado, desde el negocio, desde la oportunidad y entonces debo ser capaz de estructurar muy rápidamente un caso de negocio para atender a ese reto que me está planteando el mercado o el ecosistema al que pertenezco o la oportunidad que quiero desarrollar. Bueno, cuando hablo del qué, estoy hablando probablemente de construir nuevos o afectar los ecosistemas, de desarrollar la arquitectura del negocio y aquí me detengo un poco porque algunos de ustedes deben estar pensando ya se metió TI, ahora la cosa se puso complicada. Quiero y más adelante lo voy a decir, hay que hacer la diferencia entre cómo organizar las cómo estructurar y organizar las operaciones del negocio y cómo soportarlas en TI, entonces hablaremos de arquitectura de TI en ese caso, pero aquí de lo que estamos hablando es de cómo organizar la arquitectura del negocio y luego cómo voy a fundamentar todo ese proceso para proponer mi estrategia. Entonces, a partir de mi caso de negocio voy a pensar en mi estrategia y luego debo ser capaz de estructurarla o convertirla en un plan debo ser capaz ahora sí de adelantar la transformación y luego de escalarla de forma consistente. A pesar de que estas transformaciones son importantes, son rápidas, pues yo debo ser capaz de hacer un piloto y después con base en las lecciones aprendidas poderlo escalar y llevar a toda la organización. Entonces, miren, en general lo que yo después donde y eso da lugar a que yo tenga o estructura ese proyecto para la transformación digital. Entonces, ahí están los tres elementos. Un caso de negocio, una estrategia y un proyecto. Miren que estamos diciendo el hecho de que yo tenga que hacer transformaciones rápido, el hecho de que yo tenga que ser veloz no significa que yo tengo que ser desorganizado. Entonces, ese caso de negocio y esa estrategia las voy a materializar en un proyecto. Bueno, y alguien que esté digamos en una zona de confort o que sienta que la cosa está bien se pregunta ¿por qué razón? Y miren que estamos en el por qué. Si las cosas van bien yo necesito cambiar. Bueno, volvamos a revisar el caso de Blockbuster. En el eje X ustedes van a tener unos fenómenos en el tiempo y los vamos a ir revisando. En 1997 era el líder del mercado. Tenía cerca de 10 mil tiendas y utilidades por 6 billones de dólares. Por esa época hizo su aparición en el mercado Netflix y lo que básicamente lo que hacía era una suscripción online del servicio de los DVDs y donde no era necesario ir a una tienda. Bueno, como respuesta a Blockbuster dijo yo voy a hacer lo mismo introdujo las suscripciones en línea pero ¿dónde estuvo la apuesta ganadora de Netflix? En que ahora ya no se pensó como una organización que tenía suscripciones para distribuir DVDs en línea sino que se aprovechó las ventajas de red y pensó en la posibilidad de distribuir el video vía streaming. Bueno, muy bien, Blockbuster se dio cuenta de eso y entonces lo que dijo es bueno voy a copiar la estrategia de Netflix pero le tomó mucho tiempo. Después lo que hizo Netflix fue que lo llevó no solamente a los dispositivos a los computadores sino que lo llevó a las tabletas y a los teléfonos inteligentes y por acá en el año 2010 Blockbuster cerró ¿cierto? Y Netflix ha venido siguiendo y digamos que es el jugador ganador y ha venido viviendo también su momento de normalidad probablemente yo no sé si su zona de confort pero ya hay una alarma y es que aparecen nuevos jugadores con nuevos modelos de negocio bueno esto no es accidental y entonces les propongo que hagamos lo siguiente miren aquí está la manera como evolucionan todas estas tecnologías disruptivas en el mundo de la transformación digital normalmente hay una innovación radical algo que cambia que golpea la mesa y el escenario de juego luego lo que viene es un punto donde la cosa empieza a adquirir momentum y empieza a desarrollarse y entonces empieza un momento de aceleración a partir de ese momento a partir de ese momento entonces hay claramente una innovación que está causando furor en el mundo sin embargo llega un momento de madurez donde otros intentan emularlo donde la competencia encuentra se pone a la par o incluso encuentra nuevas oportunidades y ocurre un punto de inflexión y en ese punto de inflexión ya los retornos y las utilidades no son las mismas lección importante tenemos que aprender a navegar estas olas y a reconocer en qué punto podemos aprovechar una tecnología pero también en qué punto el aprovechamiento que está haciendo nuestro negocio permite generar esas utilidades y esas ventajas bueno la pregunta nuevamente por qué si las cosas van bien necesito cambiar tenemos que desarrollar un sentido de urgencia un sentido de urgencia de cuáles son las transformaciones y cómo van a ser esas transformaciones y cómo están cambiando mis clientes algo que sorprendió a Blockbuster algo que sorprendió a la industria editorial miren cómo se ha ido renovando y cómo muchas de las ideas y cómo muchos editoriales han cerrado por qué porque yo no puedo y esa es la principal amenaza y eso es lo que uno no debería perder de vista subestimar el alcance de un cambio inminente de acuerdo la digitalización nos afecta a todos pero no necesariamente con el mismo grado y con la misma velocidad eso es lo que yo tengo que aprender si yo soy la cebra tengo que darme cuenta cuál es el león que viene detrás mío tratando de golpear mi modelo de negocios y la otra cosa que a veces es complicada es que organizaciones estables organizaciones muy eficientes son organizaciones muy reacias al cambio y un ejemplo muy claro y lo digo sin ningún problema ha sido las universidades entonces miren las organizaciones tradicionales tienen una gran inercia como han sido también como han cumplido su labor a veces son reacias al cambio y tienen la tendencia a pensar que los cambios generan desorden y eso es innegable pero también si yo no me adapto y reconozco esos cambios y reacciono frente a esos cambios me pasa lo del león y la cebra yo no puedo ser barrera para el cambio esas son las respuestas que yo debería formularme al porqué bueno en la parte del que yo más que cosas o actividades lo que voy a proponerle son preguntas en primer lugar yo debería preguntarme en mi organización está la competencia atacando el modelo de negocios de mi organización con nuevas tecnologías que le están aprobando a que le están aportando esas nuevas tecnologías para que empiece a sacarme ventaja la otra estoy siendo efectivo en la utilización de mis de las tecnologías para sacarle ventajas a la competencia y tercero que nuevas oportunidades están ocurriendo allá en la frontera de la industria tradicional en esa industria que se está renovando y que yo podría aprovechar entonces se trata de tres elementos importantes para crear esas nuevas relaciones con esos nuevos clientes o con esas nuevas oportunidades que están haciendo los otros que estoy haciendo yo y que oportunidades hay en el ambiente de negocios muy bien ahora eso da lugar a diferentes tipos de cambios yo puedo hacer simplemente un ajuste en el modelo de negocios que tengo puede significar que yo requiera hacer innovaciones en mi cadena de valor puede significar que yo haga una intervención extensiva sobre el modelo de negocios o incluso la naturaleza del cambio puede ser tal que yo requiera un nuevo modelo de negocios esas son preguntas miren fundamentales que yo tengo que ser capaz de responder en ese que muy bien volvemos sobre el tema de la arquitectura y entonces hablamos de que la estructura lo es todo y nuevamente formulemos unas preguntas ¿está la organización utilizando la digitalización para cambiar su oferta de valor para mejorar esa experiencia del cliente? ah entonces tengo que pensar en un tema de cómo me voy a organizar ¿está la organización desarrollando miren rápidamente sus nuevos productos para radicalmente tomar la vanguardia? y ahí es donde yo tengo que pensar en la arquitectura yo no tengo que pensar ni en rutador ni en enrutadores ni en aplicaciones ni en apps tengo que pensar es cómo voy a organizar esos flujos de valor en el negocio para generar esas oportunidades está la organización aprovechando la eficiencia y el potencial que ofrecen cosas como la digitalización y la analítica para aprender por eso el boom de la analítica porque hemos venido recogiendo información durante muchos años pero esa información que tenemos de nuestros clientes que es muy valiosa la estamos aprovechando y finalmente tenemos la estructura apropiada para ser exitosos en ese nuevo ecosistema eso me tiene que y miren que yo no estoy aquí hablando específicamente de un modelo de arquitectura lo que estoy invitándoles es a que reflexionemos acerca de cómo debiera ser la estructura de negocio para hacerlo muy bien y luego tenemos que pensar en que tenemos que fortalecer esos fundamentos entonces ¿cuáles son esos fundamentos? ¿estamos utilizando las tecnologías y las TIC apropiadas? y este que es dramático ¿tiene la organización la estructura apropiada para utilizar esas TIC y aprovechar esas organizaciones esas oportunidades del mundo del mercado? miren que hablamos de una estructura plana de una cultura ágil de un enfoque de trabajo en equipo en equipos cross funcionales y eso suena muy bien pero eso lo que nos invita es a que tenemos que desarrollar mecanismos ágiles porque yo no me puedo demorar con estos niveles de aceleración mucho tiempo en que la cosa lo lleve al mercado y luego sobre todo lo más importante esto es de los de los millenials esto es de la nueva generación ya los millenials están allí y ellos han sido permeados por la tecnología estamos nosotros formando en el caso de las universidades y en el caso de las organizaciones atrayendo esos talentos con 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 capacidades o con competencias para hacer esta transformación digital miren que finalmente es un tema y allí la universidad ha reflexionado mucho es un tema de transformación de maneras de pensar es un tema de competencia de las personas para que después sumando esas competencias yo pueda cambiar radicalmente modelos de negocio bueno muy bien eso en la parte del que cuando nosotros reflexionamos alrededor del como entonces decimos que toda transformación exitosa significa cambios profundos en la estructura de la organización ah es un reto estamos dispuestos a cambiarla en los procesos estamos dispuestos a cambiarlos cuando somos tan eficientes cuando yo sé que el día 20 de este mes todo el mundo me tiene que entregar el reporte de ventas y yo genero los indicadores es un tema de gestión del liderazgo y por supuesto que es un tema de pique y esa transformación exitosa debe ser expresada en un plan que fije una dirección y que sobre todo establezca una velocidad es decir aquí es cuestión de que no yo no puedo decir ah en 6 meses lo voy a empezar a pensar no y ese plan incluye una hoja de ruta y esa hoja de ruta tiene 3 elementos primero sincronizar las personas y los procesos para el mundo digital segundo digitalizar todos los puntos de contacto que tiene el cliente con la empresa miren como por ejemplo las empresas que hoy tipo super giros empresas u organizaciones que mueven dinero o que hacen transacciones han no han escatimado esfuerzo de alcanzar geográficamente a diferentes clientes y de tener con ellos diferentes niveles de contacto y eso está muy bien y yo creo que nosotros en nuestro negocio debiéramos pensar de esa manera porque yo voy a esperar y esa es una reflexión para nosotros a que la única manera como yo tengo de impartir conocimiento es que mis estudiantes vengan o que los estudiantes vengan a mi campus será que me estoy perdiendo una porción interesante del mercado y que yo podría llegar a aprovechar y el tercer elemento clave es que yo tengo que romper los hilos funcionales y tengo que formar equipos de alto desempeño donde lo que yo hago es sumar talentos yo ya a pesar de que puedo tener muchas más personas capaces de trabajar en equipo bueno muy bien ¿cuál es el criterio aquí entonces en esa transformación ritmo antes de precisión y esa es una reflexión para nosotros las personas que vivimos en TI muchas veces nosotros decimos que si el universo no está perfectamente alineado y la arquitectura no está perfectamente lista el negocio no va a ir adelante con todo respeto olvidémonos de eso yo soy uno de ustedes de los de TI pero el negocio va a seguir adelante porque aquí lo importante es que nosotros tenemos que desarrollar una cultura de prueba y aprendizaje para ir avanzando se privilegia en esta nueva realidad el que la gente cometa errores coméntalos todos los errores aprenda y siga el ritmo no espere el universo perfecto porque si no el coronavirus le va a cambiar en el delta de tiempo tan pequeño y usted no se va a dar cuenta entonces miren yo lo que debo ser capaz de desarrollar rápidamente nuevos productos y permitir casi que sea el usuario o el cliente que me los termine de redefinir para eso tengo que evaluar muy rápidamente los resultados y después si tengo que hacer una corrección o una optimización lo hago yo no puedo esperar a tener el producto perfecto y la situación perfecta para ponerlo en el mercado más bien tengo que ir muy rápidamente hacia él muy bien y lo otro es que en todo este escalado consistente yo debo llevarlo a todos los niveles de la organización ¿cuál debería ser una estrategia? haga pilotos pequeños mire que funcione aprenda y luego escálelo a toda la organización muy bien bueno estoy creo que en tiempo ¿cuál es la reflexión final de todo esto? dimos un mensaje al principio como desalentador pero ahora ¿cómo tenemos que ser? tenemos que ser veloces tenemos que ser ágiles tenemos que tener creatividad tenemos que incorporar innovación tenemos que desarrollar nuestro negocio en redes la linealidad desapareció ya no más esa línea de producción al estilo de foro y la logística al estilo tenemos que crear relaciones de múltiples lados y sobre todo no tema equivocarse pero experimente y aprenda siempre esas serían las recomendaciones y la manera como uno podría estructurar este tema de la transformación digital bueno quiero compartirles simplemente una biografía básica de los libros que consulté para estructurar esta presentación están aquí todos son muy interesantes creo que reflejan razonablemente por lo menos una parte del contexto parte del ejercicio es lo que hacemos nosotros en la universidad que es integrar este contexto y poderlo aplicar en una realidad concreta bueno muy bien bien ahora creo que queda poco tiempo un espacio para preguntas o para inquietudes con mucho gusto bueno no sé si hay alguna pregunta alguien quiere hacer algún comentario con mucho gusto Jorge Quesada Jorge Alberto ¿cómo estás? muy bien no pregunta no solamente agradecerte la exposición excelente y la invitación que nos estás haciendo a a pensarnos el mundo diferente a a ir a esas orillas que nos están convocando invitando a hacer transformaciones a innovar a no temer al error y a y a pensarnos en que este mundo que viene que nos va a tocar está cada vez más diluido y con fronteras muy muy no tan definidas entonces me parece que es excelente lo que lo que nos has propuesto y y la invitación que nos estás haciendo muchas gracias Salvar no 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 al contrario a ti a ti muchas gracias por el comentario y miren era era intencional probablemente el inicio es sombrío pero yo creo que que a todos nos es una invitación a las oportunidades estamos en un momento de crisis es ineludible y es indiscutible pero eso no es justificación para que oportunidades y si no miren como todas las empresas han tenido que reinventarse las la colaboración que se ha desarrollado entre los entre las personas de los restaurantes como muchas empresas que tenían o que estaban trabajando en un determinado mercado ahora están encontrando posibilidades y conozco múltiples casos de gente que trabajaba por ejemplo en el mundo del desarrollo de un determinado producto y encuentra ahora un conjunto de oportunidades en el tema de las cabinas de desinfección de las camillas de transporte de las personas del coronavirus etcétera 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 yo creo que es más bien una invitación a que seamos creativos y a que podamos explotar todo eso que tenemos adentro y todas esas lo que pasa es que si hay que hacerlo de una manera ágil no tenemos mucho tiempo sino alguien u otro lo va a hacer si yo quería también aportar algo buenas tardes profe habla Lilia Velázquez Lilia ¿cómo estás? bien muchas gracias bueno realmente la situación yo pienso que nos ha digamos desestabilizado en una semana prácticamente en una semana y hay una preocupación muy grande en todas las empresas pues en todos los niveles pequeños empresarios grandes yo pienso que es muy importante hacer como un vínculo muy intenso muy profundo entre la universidad y las empresas a través de los estudiantes mismos para que como que apoyen todo este proceso de cambio porque por ejemplo lo que tú decías en este momento hay empresas que por lo menos estábamos muy cómodas muy estables pero el modelo de negocio cambió totalmente y los que estamos somos los viejos yo fui su alumna hace como 20 años no lo digas no lo digas por favor los que estamos los que estamos entonces o sea nos vamos nos quedamos entonces yo pienso que allí hay que hacer una fuerte digamos releo generacional y meter a todos estos estos nuevos jóvenes o estos jóvenes a las empresas ya mismo pienso que eso es muy importante ese apoyo has dicho cosas muy has dicho cosas muy importantes la nueva generación la nueva generación ya está aquí y nosotros incluso desde la universidad porque nosotros también nos tenemos que repensar y mucho tenemos que proponer ofertas diferentes sin embargo quiero decirte algo mira por ejemplo en el caso de lo que fue probablemente las generaciones anteriores donde su gran sueño era volverse empleados de una firma muy reconocida muy importante hoy eso no está en el radar de los muchachos y es un drama para ese tipo de empresas los muchachos lo que están intentando es poder desarrollar ideas de negocio y por eso usted ve el tema del emprendimiento como se ha consolidado nosotros para sorpresa nuestra a pesar de que sabemos que es uno de los sellos distintivos de la universidad el emprendimiento pero la mayor parte de los de los de los emprendimientos están basados en ideas de negocio relacionadas con la transformación digital y fundamentalmente son estudiantes de la facultad de ingeniería y uno diría bueno y la gente de negocio claro que ellos están generando pero esa posibilidad ahora donde yo ya puedo competirle digamos que con una cierta competir con conocimiento competir con ideas competir con la plataforma frente al capital y a la escalabilidad y probablemente a la a la inercia que pudiera tener una gran compañía y estoy hablando específicamente del tema de los bancos y de la fintech pues ahí hay una oportunidad enorme y claro ya la nueva generación las está aprovechando de hecho en el caso nuestro durante el último año hemos perdido entre 5 y 6 profesores que se han ido y que se los ha llevado la industria para tratar de empezar a desarrollar todas estas iniciativas muchas gracias por tu pregunta y Álvaro muy buenas tardes felicitaciones por la presentación mi nombre Luis Eduardo es alumno que estudio y realmente aproveché mucho en la parte de mi maestría en la cual estuve contigo yo trabajo en un gran grupo empresarial y realmente esto ha sido una oportunidad para nosotros en reinventarnos estamos pues en muchas de las áreas en un área de confort y que fue difícil y por el gran número de empleados a nivel administrativo nos tocó en la parte pues en la cual estoy en la parte de ahí pues tomar mucho de la mano el tema el foco ya la transformación digital y realmente hemos hemos tenido ahí unos grandes beneficios a niveles comerciales a nivel laboral y hemos encontrado beneficios y rendimiento pues ya estamos orientando todo este tema con la parte administrativa como por objetivos y realmente la empresa pues se está pensando muy seriamente mirando dentro de esta oportunidad de realmente de que hay mucho personal que debemos estar en casa y mirando este tema de apoyo de la transformación digital entonces quería pues darte las gracias no al contrario a ti Luis mucho de lo que cogí de tu parte pues lo hemos estado implementando pues acá en el grupo tengo un gran grupo de ingeniería y gran parte de eso son de la ICESI y y estamos por acá y estamos pues tratando de llevar esta gran compañía a a un punto alto apoyándonos en el tema de la transformación digital de antemano muchas gracias y te agradezco mucho a ti por tus comentarios y tu y tu y tu reconocimiento muy amable muy amable bueno alguien más Álvaro Juan Carlos Garcés buenas tardes ¿cómo estás? Juan Carlos ¿cómo estás? Bien Álvaro digamos que yo tengo un hijo en el ICESI estudiando ingeniería industrial y en días pasados o meses pasados me reunía con alguna persona de allá y le expresaba yo mi preocupación respecto a si el ICESI está digamos involucrando este tema tan importante de la transformación digital en el pensul yo sé que no es una digamos una materia únicamente que trataría todo este tema tan amplio seguramente eso involucra un tema de procesos un tema de TI bueno varios varios frentes y les pesaba mi preocupación porque pues estamos en este mundo de transformación digital y nuestros hijos los nuevos profesionales pues tienen que venir con ese con ese chip ya metido y para empezarlo pues a poner en práctica las organizaciones digamos que ella me expresaba que efectivamente la universidad está involucrando este tipo de análisis de metodologías y que pues venían de tiempo atrás en eso entonces quería que me ratificaras exactamente lo que estoy diciendo si realmente el ICESI va digamos a la vanguardia en este tema con sus estudiantes bueno muchas gracias y estaba precisamente tratando de revisar el chat y tengo el enorme placer de que entre el grupo de personas que están conectadas este la doctora Angélica Urbano que es la directora del departamento de ingeniería industrial y el doctor Andrés López que es profesor de la facultad de ingeniería adscrito a ese mismo departamento yo te diría en el caso de estos dos distinguidos colegas que Andrés es de las personas no solamente que predica sino que aplica porque tiene contactos directos con todo el sector de industria y yo creo que en Colombia es de las personas que mayor conocimiento tiene en el tema de logística y de supply chain espero Andrés no haberla embarrado con los términos pero Andrés mentiras Andrés es de las personas que más competencias tiene y Angélica ha tenido y tenemos internamente conformado un equipo de trabajo incluso si yo dijera que es un grupo de ingenieros usted me levantaría la mano y diría que yo le estoy diciendo una cosa y que estamos haciendo otra estamos estructurando un equipo interdisciplinar con personas de la facultad de ciencias sociales con personas de la facultad de ciencias económicas y con personas de la facultad de ingeniería para tratar de darle a todo esto y si se me queda alguien probablemente también de la facultad de ciencias para tratar de darle a esto una visión holística así que lo que te diría es que estamos trabajando en eso y la universidad es muy consciente de este tipo de transformaciones y sobre todo de la importancia que tiene en la formación de talento digital que ese tipo de competencias esté no inmersa de una manera como una materia sino de forma transversal a lo largo de todo el currículo porque esto no es un esfuerzo de que yo le voy a dar a este estudiante hablo de pregrado una materia y entonces quedó experto en transformación digital en el caso de Luis que es un hombre que fue la persona que intervino antes es una persona que tiene mucha experiencia y trayectoria en el mercado en la industria entonces ya tiene una experiencia vivida y probablemente el ir y participar de un taller con nosotros o en un programa con nosotros pero en el caso de los muchachos es un esfuerzo que tiene que hacerse a lo largo de todo el currículo ¿de acuerdo? entonces lo que yo te diría que lo ratifico estamos trabajando ese es el enfoque que nosotros tenemos y queremos cada vez más hacer esos equipos y esos proyectos de esa naturaleza de hecho el próximo semestre trabajaremos con Angélica y con otra persona de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor Robin Castro tratando de ofrecer una lectiva donde revisemos desde lo tecnológico pero sobre todo desde lo social todo este tipo de transformaciones ¿sí señor? Álvaro ya que está en ese tema debería ir Nando Roberto hágale deberías mencionar un poco el trabajo que estamos haciendo con las tres facultades en temas del centro que todavía es en construcción no, lo dejo en tus manos señor profesor para que lo solo para recordártelo el trabajo que se está haciendo sobre el centro interdisciplinar de transformaciones tecnológicas gracias a los sí no quería ir más allá pero bueno ya que tú me tiraste al agua Juan Carlos estamos tratando estructurando un centro que busca precisamente tener un carácter interdisciplinar transversal no solamente para hacer transformaciones hacia afuera y contar historias hacia afuera sino incluso para generar transformaciones internas y sobre todo para apoyar a las organizaciones de la región en todos estos procesos de transformación digital sí señor gracias Roby sí estamos trabajando en eso tenemos que ya tenemos una agenda como decía hay un plan de trabajo tratando de nosotros mismos incluso de respondernos esas preguntas claras muchas gracias Roby pero ¿allí participan de una vez las empresas o se hace primero la universidad ustedes hacen un plan y luego ya le cuento cuál es la dinámica nosotros tenemos en la universidad grupos de investigación y ellos y la responsabilidad de los investigadores es tratar de es tratar de tratar de llevar o de traer también el conocimiento de frontera a la universidad y el centro lo que cumple es una función de transferencia eso que estamos aprendiendo eso que está por allá en la frontera del conocimiento cómo lo podemos nosotros compartir y cómo lo podemos transferir a las organizaciones de la región si ustedes vieron al principio y esta no es una no es exclusivo de Álvaro es de los de la gran mayoría de los profesores de la universidad nosotros estamos interesados no en resolver problemas no en resolver problemas en el tablero ni en resolver problemas de los escandinavos puede ser muy interesante son unos referentes pero todo nuestro quehacer tiene que poder transferirse a nuestro entorno a las organizaciones de la región eso es lo que realmente hará efectivo y digamos que dará cumplimiento a la misión fundamental de la universidad y es que ese conocimiento lo tenemos que adoptar y adaptar a nuestras realidades yo les digo a los estudiantes que no es lo mismo Dinamarca que Dinamarca entonces Cali el Valle el Pacífico tiene un potencial enorme pues mucho del trabajo que nosotros tenemos que hacer es transferir eso que aprendemos y eso que contamos en el aula también que lo podamos aplicar en una realidad práctica si efectivamente es cierto Álvaro ay qué pena no no sí un aporte hola Álvaro bueno hola a todos les habla Angélica Urbano yo hago parte del equipo que trabaja con el profesor Álvaro Pachón en esta iniciativa de transformación digital simplemente un aporte corto respecto a la pregunta anterior de si trabajábamos en conjunto con las empresas pues miren será esta la oportunidad para abrir el espacio porque y por eso necesitamos ya en el registro los tenemos que invitarlos y construir con ustedes también esa transformación o sea nosotros tenemos un conocimiento en la universidad pero si tenemos diseñados eventos talleres que pensábamos realizarlos pues en el mundo físico que teníamos antes pero pero ahora que se abren estas nuevas oportunidades vamos a poder converger en plataformas como estas para que trabajemos juntos entonces tengan la seguridad que los vamos a invitar los vamos a convocar van a ver y van a escuchar de nosotros en futuras convocatorias para que construyamos juntos y trabajemos juntos en en identificar esos retos que podamos resolver en conjunto empresa universidad ese era el aporte gracias Angélica muchas gracias Álvaro yo tengo una una inquietud primero que todo agradecer me ha parecido valiosísimo este aporte mi nombre es María Claudia Valencia yo soy egresada de la maestría en educación de la universidad y CESI salí en la primera cohorte en el 2014 y realmente para los colegios este ha sido un reto enorme nosotros nos fuimos el 13 de marzo con contenidos listos para empezar contenidos para ser dictados presencialmente a partir del lunes 16 y llegamos el lunes 16 con la necesidad de virtualizar absolutamente todos los contenidos en el término de la distancia sin saber cómo entonces fue un reto muy grande afortunadamente pues en el caso del colegio lo pudimos hacer con un excelente equipo de colaboradores pero usted dijo algo que a mí me pareció muy interesante y que es el reto para las empresas del sector educativo cómo hacer para atraer nuevo talento digital a nuestras organizaciones porque siempre estamos pensando en tener los mejores docentes los mejores equipos las mejores instalaciones pero nos estamos olvidando de esa parte del personal que nos entra a reforzar esta transformación digital que nos llegó de una forma arrolladora María Claudia yo diría que dejémosle eso a la pandemia cuando digo que dejémosle eso a la pandemia y gracias por tu aporte es que descubriremos que ahora en nuestros equipos necesitamos de ese talento para poder potenciar todo eso que todo ese gran esfuerzo tiene que también todo esto tiene que servir lo tenemos que aprovechar y para eso necesitamos incorporar ese talento qué pena con ustedes pero me recibo por acá un mensajito interno por el chat él a las en punto nos saca yo quisiera terminar con todo esto dándole las gracias a todos ustedes por su presencia por sus preguntas por sus aportes y decirles que de parte de la universidad estamos a sus órdenes para atender inquietudes y para plantearles nuevos retos bueno adelante nuestro personal de mercadeo listo profe muchas gracias por el webinar estuvo excelente muchas gracias a todos por conectarse a nuestro webinar les recordamos que la universidad tenemos un amplio portafolio de programas de capacitación y consultoría empresarial también estamos ofertando programas en formato virtual para todo su crecimiento listo aquí les dejamos los datos la próxima semana también estaremos enviándole a cada correo el link para que puedan ver el video de este webinar listo muchas gracias profe bueno a todos muchas gracias un saludo muy especial a Alberto Binazgo que lo vi por ahí y a todos los queridos compañeros de la universidad un gusto y a todos ustedes mi reconocimiento y mi afecto por haber participado de este evento muchas gracias gracias Gracias.